Su líder está muerto, ejecutado como un criminal común, pero luego historias de resurrección y de una misión imposible. Jesucristo ha elegido a doce, los apóstoles, a quienes les encomienda llevar una nueva fe a los confines de la tierra. Felipe, Simón y Mateo, de quienes se dice haber trazado un sendero hacia el sur. Historias repletas de leyenda, mito y magia. Misioneros evangelizando un territorio desconocido. La amenaza era real. Conversión a conversión, chocando con el orden establecido, culminando en confrontaciones mortales. Serán golpeados, serán azotados, serán torturados. Los relatos de su martirio los consagran en la historia e inspiran la fe. Los apóstoles después de Jesús. Evangelizando África. Al norte de Etiopía, el paraje de Abrea, Atzebea, se caracteriza por un antiguo santuario. Es una iglesia milenaria y remota, tallada en roca sólida. Hoy, más de la mitad de los 96 millones de habitantes de Etiopía son cristianos. Pero cómo ha llegado su fe hasta aquí, está relacionado por la leyenda a figuras bíblicas famosas. Jerusalén, año 33 después de Cristo. En una colonia en las afueras de la ciudad, una ejecución romana común está por cambiar el curso de la historia. Aquí, Jesús de Nazaret, está por ser crucificado, por afirmar ser un rey. La crucifixión es el acontecimiento fundamental en la devoción cristiana. Jesús es arrestado y enjuiciado como un criminal, y por no ser un ciudadano romano, es sentenciado a ser crucificado. Y todo su calvario, hasta el lugar de crucifixión llevando la cruz, todo se vincula con la devoción cristiana. Y vincula a Cristo con sus seguidores. Es muerto en manos de violentos soldados romanos. Pasan 50 días, y cuenta la Biblia que Jesús se eleva de entre los muertos y asciende a los cielos. Pero antes de partir, Jesús cena con sus aliados más cercanos. Antes de su ascensión, solicitó y ordenó a los apóstoles a no irse de Jerusalén y a aguardar en ese lugar. Les dice que mantengan su fe. Llevarán una nueva religión hasta los confines de la tierra. Pero los apóstoles son 12 hombres comunes, inadaptados, marginados sociales, difícilmente teólogos. Los apóstoles son pescadores, carpinteros, recaudadores de impuestos. Son individuos que trabajan para ganarse la vida. El libro de los hechos en la Biblia nos dice que sin su líder, los apóstoles se reúnen a orar en busca de orientación. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Están en una habitación y ellos están orando mucho. El libro de los hechos habla de una presencia espiritual. El Espíritu Santo enviado por Dios, cumpliendo así con la profecía de Jesús. Entonces, de pronto se escucha un ruido como un fuerte viento huracanado. Los apóstoles se reúnen en una habitación y ven lenguas de fuego, llamas de fuego descendiendo hacia la habitación. Se dice que este Espíritu Santo inspira y guía a los apóstoles. Los colma de fortaleza, sabiduría y milagrosamente del don de lenguas. Hay quienes dicen que en ese momento nace la iglesia cristiana. La señal de Pentecostés fue que los discípulos de Jesús, aunque no tenían educación, comenzaron a hablar en las diferentes lenguas del mundo. De acuerdo con la Biblia, las historias apostólicas de la leyenda dorada del siglo XIII, tres apóstoles viajan hacia el sur desde Tierra Santa. Felipe, Simón y Mateo. Poco se sabe de Felipe y Simón. De hecho, hay quienes creen que los varios relatos de Felipe en el Nuevo Testamento pueden no ser la misma persona. Pero lo que la Biblia sí nos dice podría no considerarse halagador. Felipe parece estar algo confundido por el hecho de que Jesús sea el Hijo y el Padre. En momentos clave, como en la historia de Jesús alimentando a cinco mil, Felipe parece ser algo cauteloso. Felipe parece ser muy realista. Y mientras Jesús mira a esta enorme cantidad de gente y preguntándole a sus apóstoles cómo vamos a alimentar a toda esta gente, Felipe dice muy sensatamente, la cantidad de pan que tenemos no hará prodigios. Simón es llamado El Celote por su fanatismo por la ley judía. Hay quienes sugieren que pudo haber luchado más por la libertad que por la pacificación. Y existe un grupo llamado Celotes por los ecolásticos modernos que eran agitadores antirromanos. Simón, llamado El Celote, o Simón El Celote era potencialmente miembro de este grupo. Finalmente, Mateo, el apóstol, que acompaña a Simón El Celote, es uno de los apóstoles más conocidos. El primer evangelio del Nuevo Testamento lleva su nombre. Pero la Biblia dice que es recaudador de impuestos. Mateo, como recaudador de impuestos, representaba lo opuesto a lo que predicaban los cristianos. Todos los apóstoles habrán dado la vida y se habrán dedicado por completo a esta nueva forma de vida, luego de reunirse con Jesús. Pero para Mateo pudo haber sido más dramático que para los otros. Los relatos de Mateo en el evangelio sugieren que era impetuoso. Hay quienes dicen que Mateo es impulsivo e impaciente, pero la única evidencia que tenemos de ello es el llamado. En el evangelio recibe ese llamado y simplemente se levanta y se va. Era impulsivo y de tomar decisiones, pongámoslo así. Ahora Mateo es enviado a los confines de la tierra. Luego de la revelación de Dios ante los apóstoles, los doce elegidos comienzan a predicar en Jerusalén. Pero su religión es una amenaza al orden establecido. La Biblia dice que los apóstoles son perseguidos y arrinconados. De acuerdo con el historiador del siglo IV, Eusebio, dividen al mundo en regiones. Bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles irían a diferentes naciones. Hay una urgencia en los evangelios para que hiciéramos esto. Felipe, Simón y Mateo comienzan sus misiones. Felipe y Simón no podían saber qué les esperaba. Habrán estado preocupados, asustados, seguramente aterrados por lo que podría pasar con las autoridades romanas. La Biblia cuenta la transformación de Mateo, de recaudador de impuestos a apóstol. Ahora está por su cuenta. Este es un llamado inusual y una señal de la visión internacional o del cruce cultural de esta nueva religión. ¿Sus decisiones abruptas serán su perdición o su potencial como grandes líderes dará sus frutos? Es una misión con el mandato de evangelizar. Un viaje que puede costarles la vida a los apóstoles. El viaje de los apóstoles desde Tierra Santa hasta África está impregnado de mito y leyenda. Pero el capítulo 1 en el viaje de Felipe está registrado en la Biblia misma. Los actos de los apóstoles. En las afueras de Jerusalén, Felipe cuenta con numerosos seguidores. Ahora recibe una señal. Será una prueba importante en su camino para difundir la palabra de Jesús. Felipe está en Sumeria y el Espíritu de Dios le dice, Dios mismo, la voz, ve hacia Gaza. En una ruta hacia el sur, conocida como la Ruta del Desierto, conoce a un eunuco, el ministro de finanzas de la reina de Etiopía. El eunuco es un sirviente del Palacio Real o una especie de tesorero oficial o algo similar. Él regresa a Gaza desde Jerusalén. En los actos de los apóstoles, Felipe, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es enviado hacia el eunuco etíope, hacia su encuentro. El eunuco está leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento y sus profecías sobre un Mesías. No sabemos por qué había estado en Jerusalén, pero podemos suponer que fue a venerar, que fue al templo, a rendir homenaje y tal vez a llevar algún tipo de obsequio real. Estaba leyendo el libro, el libro de Isaías. Felipe le preguntó al eunuco, ¿sabes algo sobre ese libro? El eunuco le respondió a Felipe, diciendo, necesitaría que alguien me lo explique. Felipe predica que el Mesías de quien se habla en Isaías es Jesús de Nazaret. Y la forma en que se lo explica es diciéndole que todo se relaciona con Jesucristo. Luego, Felipe forja un lazo. Tal vez demostrando un símbolo secreto usado por los cristianos para identificarse entre ellos en el siglo I. Y el eunuco se convence rápidamente y quiere ser bautizado. Luego, el eunuco respondió, Creo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado. Finalmente, Felipe bautiza al ministro de finanzas, solidificando su lugar en la iglesia cristiana. Y ese es un punto clave en la fe cristiana que se lleva a África, porque aquí estamos diciendo que el hecho mismo de que un originario, uno de ellos, trajo las enseñanzas... Se ha plantado la semilla. Hacia el siglo IV después de Cristo, la fe cristiana llega a Etiopía. Los orígenes de la iglesia ortodoxa etíope se remontan al año 330 después de Cristo. Sí, la iglesia de San Miguel de Yeca es definitivamente muy, muy antigua. La conversión de la iglesia etíope ocurrió muy temprano. ¿Habrá llegado hasta allí un apóstol en el siglo I? Es posible. La Biblia menciona Egipto, Libia y Etiopía por sus nombres. Y registra la conversión de Felipe con el eunuco. Pero los relatos bíblicos de los viajes de Felipe no van más allá de Tierra Santa. Lo que sabemos de los apóstoles, lo más importante viene de los textos del Nuevo Testamento. Y hay mucho allí. Pero se acaba en un punto determinado. En textos como el de la leyenda dorada, escrita por el obispo de Génova en el siglo XIII, encontramos más historias. Aventuras de ficción que relatan los viajes de los apóstoles a África. Felipe, Simón y Mateo. Casi todo lo que sabemos de la carrera de Mateo proviene de leyendas posteriores recopiladas en la leyenda dorada en el siglo XIII. La Biblia en sí misma no dice nada. El alcance de su viaje es casi imposible de comprender. Etiopía sería otro misterio, pero había formas de llegar hasta allí. No habría sido un sitio tan seguro, pero habría requerido una convicción interna de que debía hacerse. Luego del encuentro de Felipe con el ministro de finanzas etíope, un texto apócrifo del siglo IV describe a Felipe desplazándose hacia el sur. De acuerdo con los actos de Felipe, Felipe se dirige hacia Cartago, ubicada en el actual Túnez, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Felipe escucha la voz de Dios que le dice ir a Cartago, en África. Felipe bautizó a miles. Cartago emerge como una base importante para la cristiandad. El apóstol Simón es mayormente un misterio. La Biblia no tiene casi relatos de sus primeros años. Una crónica registra a Simón predicando en la lejana región de Mauritania y edificando seguidores entre los pequeños enclaves judíos. Sabemos, basados en algunas escrituras no canónicas, la historia de los apóstoles según Abdias, que es muy probable que haya estado en África. Nos dicen que Simón fue primero a Egipto, lo que tiene sentido. Había una comunidad judía muy antigua e importante en Egipto que produjo la primera traducción del Antiguo Testamento. Pero Simón pudo no haber estado solo en Egipto. Se dice que Marco, el evangelista, más conocido por el evangelio que lleva su nombre, predica en Alejandría, Egipto. Y hay una tradición de que Marco en realidad fue enviado a Alejandría por el apóstol Pedro de Roma y que fue el primer obispo de Alejandría. En aquellos días habría sido Alejandría la gran ciudad mediterránea y parte de ese mundo mediterráneo que habrá sido visto principalmente como el fin del mundo en aquel entonces. Juntas, las historias proveen un registro legendario de la expansión de la cristiandad hacia el sur. Tenemos a Marco en Alejandría y tenemos a otros apóstoles yendo al sur. Estos son mundos muy diferentes. Desde la gran ciudad de Alejandría, los apóstoles se internan en el continente africano. Mateo, ¿quién sería el elegido? Mateo ha llevado consigo el estigma de su antigua vida como recaudador de impuestos. Ahora su conversión será completa. Serán golpeados, serán azotados, serán torturados, pero no sienten nada. Según la leyenda dorada, el apóstol Mateo se embarca en un viaje agotador e inimaginable. Habrá estado incómodo. Tiene que cruzar el desierto. El agua es un desafío. Llevar comida y recursos solo para sobrevivir al viaje. Viajar en la era premoderna no era para nada agradable. No se tenía necesariamente un sistema regular de posadas y te quedabas sin dinero rápidamente. Tal vez haya viajado en botes pequeños en lugar de botes grandes. Siempre es una amenaza estar tan lejos de tierra. También existía el temor a ahogarse. Hay todo tipo de cosas que podían pasar. Finalmente, la leyenda dice que Mateo llega a Etiopía. Es un extraño en una tierra extraña. Pero por extraña coincidencia, Mateo encuentra el eunuco, el ministro de finanzas etíope bautizado por el apóstol Felipe a miles de kilómetros de distancia. Tal vez Felipe haya dicho, cuiden a este hombre, yo lo bauticé. Podría necesitar ayuda. No es como intentar encontrar a alguien en Londres o en Nueva York. Se encuentra con el eunuco y es recibido por él. Tienen una conversación. Inmediatamente, el eunuco le hace una pregunta muy desconcertante, al menos para nosotros. ¿Cómo es posible que puedas hablar tantas lenguas? Mateo revela su identidad y su misión. El ministro de finanzas puede haber dibujado la señal cristiana de la paz. Mateo acepta la oferta y confirma una poderosa alianza. Entonces, cuando estuvo en Etiopía de acuerdo con la leyenda dorada, Mateo en realidad es hospedado por el eunuco que Felipe había convertido y bautizado. Luego de su encuentro con el ministro de finanzas, la leyenda dorada del siglo XIII cuenta que Mateo llega a la ciudad de Nadaber, Etiopía. Ha sido un viaje imposible. Cientos hasta miles de kilómetros. Mateo se ha hecho de un aliado. Pero está por descubrir que no todos están felices de verlo. De acuerdo con el relato, cuando Mateo llega a este lugar llamado Etiopía, se encuentra con dos magos, Saroes y Arfesat. Saroes. Arfesat. Han convencido a todos de adorarlos como dioses. Se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque son quienes se supone sanen. Son quienes se supone tendrían que resolver disputas. Mientras predica ante una multitud local, Mateo tiene su primera oportunidad. Se escucha un gemido. El hijo del rey está muerto. Mateo predica sobre cómo Dios crea el paraíso y cómo Adán, el hombre, Eva, la mujer, rompen la amistad con Dios y son arrojados del paraíso. Y en ese momento, mientras habla del paraíso celestial, muere el hijo del rey. Los dos magos locales de Nadaber, Saroes y Arfesat, intentan salvarlo. Le dicen al rey que es demasiado tarde. Pero el eunuco cree que Mateo tiene poderes mayores. A petición del eunuco, el eunuco mismo dice, no, 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 aguarden. Aquí está el hombre que puede devolverle la vida a este joven hombre, a este niño. Mateo convoca el poder de Dios. es la mayor prueba de Mateo en una tierra extraña. Hora sobre el niño. Y milagrosamente, vuelve a la vida. ¿Y qué ocurre? Mateo, a través de la oración, resucita y le devuelve la vida al hijo del rey. cuenta la leyenda que Mateo rechaza ser venerado. Diciendo, hombre, ¿qué haces? No soy un dios, sino el sirviente de Jesucristo. Cuando todos le ofrecen monedas de oro, joyas, dice, no, 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 soy tan solo alguien que habla por el verdadero rey, quien es Jesús, y es a través de él que realice este milagro. Evita cualquier honor o gloria y quiere darle gloria a Dios sobre quien está predicando. Luego, de acuerdo con la leyenda, los magos Aruzaroes y Arfesat huyen hacia Persia. El rey y su familia se convierten. Cuando el rey ve que su amado hijo regresa de la muerte a la vida, se convierte, pide ser bautizado. Toda su familia se convierte y recibe el bautismo. El rey y su familia, incluyendo a su hijo, Eufranor, son bautizados. Mateo ofrece a la hija del rey, Efigenia, a Dios. debe ser rodeada por doscientas vírgenes por siempre y no casarse jamás. En Etiopía, la leyenda dorada dice que la fama del apóstol Mateo aumenta. Con la sanación del hijo del rey Eufranor, Mateo logra lo que no logran los magos. Pero todo está por cambiar. Mateo encuentra algunos problemas. El hijo anterior del rey Egipus se inclina favorablemente hacia él, pero aparentemente muere. Eventualmente lo sucede otro rey. Pero la leyenda no trata de su legado con gentileza. se dice que el rey Irtacus queda atrapado por la belleza de su sobrina Efigenia. Quiere su mano en matrimonio. Cuando reemplazan a este rey, el sucesor quería casarse con la hija del ex-rey. El problema con esto fue que luego de su conversión, Mateo la había dedicado como virgen y puesto a cargo de 200 o más vírgenes, con que esta joven mujer llamada Efigenia en realidad no podía casarse con el nuevo rey. El rey insiste. Y el nuevo rey no aceptaría o no como respuesta. Entonces le pidió a Mateo que lo ayudara. predicando un sermón alabando al casamiento y Mateo se ve forzado o así parece. Y el rey piensa esto es lo que quiero hasta que Mateo se dirige al rey y dice tú deseas la esposa de Dios y no puedes tenerla. Mateo reprende a Irtacus por su lujuria. El rey está indignado. Al rey se le niega a Efigenia y eventualmente llevará al martirio de Mateo. El éxito de Mateo lo convierte en una figura influyente. pero en un instante comete un error crucial. Cuando le dicen al rey que no puede poseer a Efigenia el rey enfurece y entonces contrata a un asesino. Actúa con rapidez para demostrar lo apasionado lo furioso que estaba. Mateo se convierte en un enemigo del rey. para los apóstoles el mundo se hace un lugar hostil con rapidez. Felipe y Simón supuestamente han terminado sus misiones en África y continúan desplazándose. De acuerdo con los actos de Felipe Felipe viaja a la ciudad de Hierópolis donde se reúnen con el apóstol Bartolomé. Felipe se dirige a Hierápolis en Frigia a la actual Turquía y no experimentará un buen encuentro. Aquí Felipe y Bartolomé predican ante las masas incluyendo al esposo del gobernador local. Felipe la convierte contra los deseos de su esposo. El gobernador está furioso. Entonces el gobernador de Hierápolis ordena que Felipe y Bartolomé sean crucificados. el gobernador de Hierápolis Algunos relatos indican que son colgados de un árbol, otros de un gancho, y otros hasta de una cruz Pero la mayoría insiste en que Felipe es colgado cabeza abajo Donde sigue predicando a las masas Le predica a la gente diciendo no devolváis mal por mal Habla sobre el amor de Dios Habla sobre la misericordia mientras continúa cabeza abajo lo que es realmente sorprendente La gente queda cautivada Todos se reúnen, todos se convencen La multitud llora a través de sus plegarias por los apóstoles Pero es demasiado tarde para Felipe Este es su martirio Bajan a Bartolomeo de su cruz Pero cuando están por bajar a Felipe de su cruz Felipe entonces les dice no Déjenme aquí, permítanme disfrutar de mi recompensa eterna No lo ve como angustia a pesar de ser muy doloroso No lo ve como una vergüenza Lo ve como una glorificación Como una hermosa conclusión De aquello para lo que se lo llamó Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia La leyenda dorada apócrifa dice que Simón se reúne con el apóstol Judas en Persia En la actualidad, irán La leyenda dorada dice que Judas estaba predicando en la Mesopotamia Y Simón predicando por separado en Egipto Y que ambos se internan en Persia En áreas que formaban el antiguo imperio babilónico Aquí son víctimas de los viejos enemigos de Mateo Saroés y Arfesat Los magos y los apóstoles se enfrentan ahora A una lucha por la afiliación de los habitantes de la ciudad Y también se enfrentan en una batalla esencialmente de trucos mágicos Puedo silenciarte Puedo controlar serpientes Pero hoy los magos tienen a la gente de su lado Incitan a la turba local Los magos alientan su ira y su sed de sangre Creen haber ganado Cuando regresan a la ciudad Y confrontan a los magos y sacerdotes paganos en el templo Reina un caos absoluto Las cosas se desatan en todo tipo de formas Y de pronto sobreviene una tormenta eléctrica Que alcanza a los dos magos Y los mata en el acto Y entonces en el medio del caos Judas y Simón cumplen su cometido En ese momento los sacerdotes y la población se arrojan contra los apóstoles Y los despedazan Simón y Judas son asesinados Fue un final espeluznante Cuenta la leyenda dorada que en Etiopía Mateo se ha convertido en el enemigo del rey el Takus La forma en que termina la historia de Mateo es completamente diferente de sus comienzos Como un recaudador de impuestos Pasa de ser alguien a quien identificaban como parte de la jerarquía burocrática más odiada Que funciona en la judea contemporánea A ser alguien que no acata de ninguna manera la orden del rey Ha reprochado al rey por decir a su sobrina Efigenia La muerte del apóstol parece inevitable Mientras Mateo celebra misa Y el Takus envía un espadachín a la iglesia La misa termina Mateo está orando Lo que ora es la oración de gracias Mientras Mateo mantiene sus manos elevadas en oración El asesino se acerca por detrás Y lo apuñala por la espalda San Mateo el apóstol fue asesinado por no creyentes En este territorio de Etiopía El rey el Takus cree que la fe cristiana en Etiopía También morirá así de rápido Pero se equivoca por completo El apóstol Mateo está muerto El rey el Takus cree que ha ganado Inconsciente de lo que ocurrirá después Mientras la gente se revela contra el asesinato de Mateo Efigenia permanece protegida Rodeada por su séquito de vírgenes El rey sigue insistiendo Envía mujeres para intentar convencerla Pero ella sigue diciendo no El casamiento del rey no tendrá lugar Está mucho más que indignado Entonces el rey desata su ira extrema Decide quemar El convento de Efigenia Intenta incendiar la casa donde ella vive Con sus compañeras vírgenes El fuego provoca estragos La vida de Efigenia y las vírgenes están en peligro Entonces según la leyenda El salvador surge del más allá Aparece San Mateo Una visión de Mateo Convoca un gran viento Y redirecciona las llamas Entonces este fuego es devuelto al rey Y el fuego salta hacia el palacio real Y el palacio real se incendia El fuego devora el palacio del rey el Takus Y lo reduce a escombros El rey apenas llega a escapar Pero su castigo aún no termina Luego del incidente del incendio en el palacio El rey contrae Lepra Jamás acepta las prédicas de Mateo Y decide suicidarse Para escapar de su enfermedad Se rinde ante la desesperación Y se quita su propia vida con una espada Se suicida de la misma forma en que asesina a Mateo La gente decide que ya fue suficiente Con esta rama de la familia Y eligen al hermano menor de Efigenia Como su nuevo rey La historia del martirio de Mateo Y de la coronación de Ufranur Centra las bases de siglos de fe cristiana Reina durante 70 años Y así, según cuenta la historia Fortaleciendo la cristiandad en Etiopía Edificando lo que el apóstol Mateo había comenzado Regresando al siglo XXI En una remota ciudad de Etiope Abrea Atzebea Nace el sol Es un nuevo día Es Timcat La celebración más sagrada de la iglesia ortodoxa etíope Timcat significa bautismo Para los ortodoxos cristianos Es el bautismo de Cristo Donde se revela toda su naturaleza La llegada de los apóstoles Y de otros discípulos de Jesucristo Ayudó a Etiopía A experimentar Estas prácticas del Nuevo Testamento Sobre el horizonte Una reunión de cientos Provenientes de los asentamientos Que rodean este valle Sacerdotes y diáconos rodean Un santuario improvisado En cánticos repiten las palabras del Evangelio Atribuidas al apóstol Mateo hace siglos Y continúa en una tradición de bautismo Que tiene dos mil años de antigüedad Practicada por el apóstol Felipe En el ministro de finanzas etíope En la ruta del desierto Por el apóstol Mateo En un joven rey Ufranor Y por los sumos sacerdotes de hoy En las próximas generaciones Y en las crónicas que aún quedan por escribir A la orden del sumo sacerdote Cientos renuevan sus votos bautismales Lejos de Jerusalén Siguiendo la tradición de los apóstoles Siglos atrás Lo que la Biblia dice Lo que la Santa Biblia dice Es nuestra verdad Significa que nadie desafía a la iglesia Así que la cristiandad en Etiopía florecerá Hasta el día de hoy Las historias de los apóstoles que viajaron al sur Permanecen como cuentos ensortijados en versículos de Biblia Leyenda y folclore Estos son los primeros pasos legendarios del viaje hacia la cristiandad Desde los seguidores más cercanos a Jesús Hasta una fe mundial que cautiva más de dos mil millones Los apóstoles después de Jesús 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 Los apóstoles primero Sonidos después de Jesús Los apóstoles después de Jesús Los apóstoles después de Jesús Plus de Su apóstoles después de Jesús Gracias por ver el video.